Un informativo de calidad es aquel espacio de noticias que se hace en equipo, buscando siempre todas las versiones de una misma historia, de manera responsable, con rigor y desde luego contrastando y acudiendo a todas las fuentes posibles y con honestidad. Es caprichoso porque tú sabes que hoy estás trabajando y mañana puede haber una serie de acontecimientos y quedarte en el paro y sabemos que los periodistas tenemos esa inestabilidad que va con la profesión pero precisamente por eso creo que también es apasionante y más presentando un informativo. En este país yo creo que además las mujeres tenemos un problemilla con esto de hacer pantalla porque caducamos antes, entre comillas. En otros países tú sales y los grandes comunicadores, los anchors, por ejemplo en Estados Unidos, hay gente ya mayor y tal, pero aquí hay como una tendencia últimamente de justo lo contrario, de buscar caras frescas y demás. Los que llevamos trabajando muchos años yo creo que no estamos por la labor, pero en cualquier caso el oficio de presentar es un oficio que tiene un principio y un fin como todos pero que tiene una fecha de caducidad más adelantada. Tenemos que aprender todavía de los informativos anglosajones porque yo creo que ahí lo tienen todo más claro y el informador que tiene más peso es el más veterano y aquí en España en ese sentido yo creo que no lo tenemos tan claro. Yo no me he conseguido florero, es que me parece hasta ofensivo, yo soy periodista, yo no soy presentadora de informativos, yo soy periodista. Yo te puedo decir que actualmente todas las presentadoras de informativos de este país son enormes profesionales, enormes. En un informativo en directo pues estás expuesta a equivocarte, a que pasen mil cosas y si no te ríes te mueres, vamos. Hay que reírse de uno mismo que es lo más inteligente siempre. Mi padre siempre dice que el que se equivoca es porque trabaja, ¿sabes? El que no se equivoca es que no mueve las manos. Cuando una persona se presenta a la audiencia con naturalidad gana bastantes puntos a mi juicio. Y cuando te presentas también con la tranquilidad de saber que tú estás contando algo de lo que estás informada y lo estás contando, insisto, con la palabra, con la honestidad que requiere la información. Yo creo que eso traspasa la pantalla. Yo creo que la gente sabe.